Están en esa etapa temprana en la que tienden a meterle aumentos a lo que venga y a quedarse pobres en 0,XD Son de esos que van a buscar créditos en Nightmare pero les da vértigo en las nalgas al ver a un rejurgitador La terminan fecheando o pierden por algún bug épicamente jajajajaja Son de esos que hace reroll muy seguido pero se queda corto de créditos a la hora de la verdad Son de esos que empiezan a hablar Ok me callo XD, si sos uno de esos de los que acabo de mencionar, no temas porque hoy te traigo el trucazo nivel gore Para conseguir créditos en single player de la forma más eficiente que existe a día de hoy en el SAS Si les interesa, quédense porque se los enseñaré justo después de la intro XDD Antes de arrancar quiero aclarar que la idea para farmear créditos que están por rever no es mía Sino que es de un tal Spoden, o Spoden, no se como se pronuncia XD Un otaculia digo otro creador de contenido del SAS pero de la comunidad de habla inglesa Por lo que voy a estar dejándoles el link al video original abajo en la descripción Lo hago porque yo tengo códigos, si no no lo hubiese ni mencionado jeje Haciéndose las corta, el truco consistiría, sencillamente, en jugar a el mapa Survivor Si saltarse al jefe para optimizar el tiempo de farmeo Eso sería todo, así que dejen su like, suscríbanse, etc, etc y nos vemos la próxima Bye Ok no XD Como me imagino que ya sabrán, a mi me gusta explicar las cosas de las que hablo con un poco más de detalle Así que chúpense una happy, el video va a ser más largo que eso En este sentido, de lo siguiente que quería hablarles es sobre algunos datos que recogí Para que vean por ustedes mismos, que tan rentable puede llegar a ser, en personajes de nivel medio en principio Como el médico que usé para las pruebas, pero evidentemente esto puede ser reescalado a el nivel que quieran Y van a seguir obteniendo los mismos resultados La metodología que utilicé consistió en jugar 10 partidas en Survivors, hasta el boss O sea las jugué de manera normal por así decirlo Otras 10 partidas en Survivors pero solo, hasta rescatar a todos los supervivientes O sea me salté al jefe final Y por último, y como extra, también jugué 10 partidas en modo Nightmare con gente random En el primer caso, y como pueden ver, obtuve un promedio de 258.332 créditos Y un tiempo por partida de 4 minutos con 17 segundos Mientras que en el segundo caso, obtuve un promedio de 244.951 créditos Y un tiempo por partida de 2 minutos con 51 segundos Y en el tercer y último caso, obtuve un promedio de 403.122 créditos Y un tiempo de 6 minutos con 51 segundos Repito que en el caso de las partidas Nightmare las jugué con gente random Como lo hace, a diferencia de lo que muchos creen, la gran mayoría de jugadores Siguiendo con los promedios que obtuve Si uno los tomara así tal cual se los muestro No diría mucho a simple vista O por lo menos no sería del todo claro en cuanto a cual es más o menos rentable Por lo que me vi obligado a crear una herramienta que mida Por así decirlo, de una forma más precisa Así es que creé la unidad de medida Credits earned per second Que porque poronga lo denominé en inglés Porque así me veo más profesional O créditos ganados por segundo para los pibes Teniendo en cuenta los datos tanto de los créditos Como de los tiempos promedio por partida Que me llevó a obtener los mismos en los 3 casos En el primer escenario Y con una simple regla de 3 Obtuve que gané 1005 créditos por segundo Mientras que en el segundo escenario Obtuve 1432 créditos por segundo Pero en el tercer y último escenario Y también para mi sorpresa Obtuve que gané solamente 981 créditos por cada segundo en partida Ahora sí Ya habiéndoles enseñado el dato que realmente importa Puedo decir sin temor a equivocarme Que saltarse el boss en el mapa Survivors Es el mejor método para la obtención de créditos a día de hoy Pero, y ojo acá, en modo solitario Lo aclaro porque de lo contrario Y muy probablemente Algún listo me lo iba a tirar en cara Existe uno aún más rápido Que implica jugar partidas personalizadas en Zombie Box En la práctica el mapa más corto del juego Pero yo diría que saltarse el boss en Survivors Es incluso mejor que este último Ya que, y evidentemente Al jugar en solitario No se toma en cuenta el otro factor humano A lo mejor a un pibe de esos con los que estás jugando de pronto Le agarran ganas de ir al baño Y bueno, ya entendieron mi punto Puede que sí sea el mejor método Si todo el team va de la mano Y no pierden nada de tiempo Pero en la práctica es muy difícil Que todos los muchachos involucrados Mantengan el buen ritmo Al menos en mi experiencia Ahora sí Eso sería todo de mi parte No olviden de dejarme su like Si les sirvió la información Comenten si tienen algo que decir al respecto Y suscríbanse si son unos insanos del SAS El grupo de Discord me lo afanaron Así que ya no va a haber link Al menos de momento XD Sin más que decir Acá me despido Pero nos vemos la próxima Chao Chau Chau